Bueno, como una medida preventiva para evitar el incendio de pastizales y de basura que luego nos causa tanto daño ambiental y que pone en riesgo a la ciudadanía. Como dato de referencia, cuando arrancamos nuestro programa invernal, por allá de septiembre, empezamos a hacer toda esta labor de recopilar información para solicitar a los propietarios de predios que se han limpiado en ese periodo 247 predios, es decir, el 70% aproximadamente de los predios.